Mírale el ojo a la mona, como le relampaguea Si no fuera por la mona, no hubieran mujeres feas Es el lamento del casanguero, que hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, que hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, que hoy va de madrugada Es el lamento del casanguero, que hoy va de madrugada Apúrate Chino Juan y a la fila y a mangar Dice el guardia que esta vez no te quedes tan atrás Haga sol o llueva fuerte, a la siembra hay que cuidar Que no venga la casanga, tanto esfuerzo ama lograr Tanto esfuerzo ama lograr, tanto esfuerzo ama lograr Es el lamento del casanguero en curva de madruga Es el lamento del casanguero en curva de madruga Son las 5 de la mañana, no te me quedes afuera Oye Chino Juan, por aquí el trabajo te espera Por la mañana, bien tempranito, a salir el sol Se va por tu, 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 tu Ay, que tú vas a laborar Señores, presos y en mi casa Agarrándose Música Música Chino, 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 chino Juan Ven conmigo a laborar Oye como dice Canto para ti, canto para ti Aquella gente en prisión Yo le digo una cosa Yo le canto De corazón Yo me voy pa'l monte Hoy es mi día Música A la gente allá en Sabaneta Amada libertad Cuando Cuando yo te vuelvo a ver Y sentirme de lo mejor Pues Yo soy campesino Allá las gallinas Y aquí lo cocino Te digo que apréndete Apréndete a rebalar Como lo digo Rubén Aquella vez Hoy te lo vengo a cantar Vengo a interpretar Tu mensaje Es el lamento del casanguero En cuiva de madrugas Es el lamento del casanguero En cuiva de madrugas Música 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 Música